¿Qué te sacaste encima? A ver, una vez que Pablo Lunati ayer pitó el final del partido frente al instituto. Una responsabilidad muy grande, una responsabilidad muy grande de todo lo que estábamos viviendo, un alivio para la familia de cada uno de nosotros, un alivio para el hincha en sí. Sí, seguramente esto y lamentablemente va a ser recordado por el día que San Lorenzo zafó la promoción y no por haber conseguido algo, pero bueno, uno es consciente que tampoco es motivo para festejar esto, somos realistas y sabemos que nos sacamos un peso grande encima. Varios de tus compañeros blanquearon una vez terminó el partido frente a los sanjuaninos, que realmente había mucho nerviosismo, mucha ansiedad, mucha expectativa ante ese partido porque sabían que no, dependiendo de ustedes, por más que le ganaran al equipo de Colorado Saba. En algún momento antes de ese partido y durante ese partido, ¿se te cruzó por la cabeza, nos vamos al Nacional B, nos vamos a la B? No, te digo la verdad, con San Juan no, después de que terminó el partido independiente, ahí sí tuve un sentimiento muy triste, muy triste. Tuve dos días que prácticamente no quería comer, no quería saber nada y nada, me pegó mal ahí. Pero después, en todo momento, sabía que si Colón hacía las cosas bien y nos daba una mano con Banfield, nosotros en nuestro trabajo lo íbamos a hacer. O sea, el partido no se podía escapar. Entonces, como que esa confianza me tenía yo. Pero bueno, temía un poco por lo que podía llegar a pasar en otro resultado. La última antes que los chicos te meten en el piso. A ver, ¿qué sentís ahora? Porque nos ha dado varios móviles durante este campeonato. Sobre todo cuando rompiste el silencio, cuando Madelon te había prometido una cosa y terminó siendo otra en la pretemporada, poniendo a Nario Champán en el lugar tuyo como titular, cuando blanqueaste, tal vez por el peso de tu apellido, por portación de apellido, porque sos la cara visible de los hombres más importantes que tiene San Lorenzo. Digo, no hay luz en San Lorenzo, la culpa de Migliore. No se cobra en San Lorenzo la culpa de Migliore. No cobran los empleados del club la culpa de Migliore. ¿Qué se siente ahora? Ya cuando todo ha terminado, felizmente, gracias a Dios para los hinchas de San Lorenzo y para todos, ser el tipo que siempre tiene que poner la carita y ser tal vez el más importante de este cantel. No sé si por ahí fue tan así, pero el sentimiento que tengo cuando terminó el partido fue de estar orgulloso. Estaba orgulloso de poder haber vivido ese día en la cancha, como estaba en la cancha con la gente, haber compartido eso con la gente. Después de tanto sufrir y de todo lo triste que pasamos, haberle dado una alegría a la gente, me llenó de orgullo para mí. Y creo que eso va a quedar en mi memoria para siempre. Pueden saludar a Pablo, chicos. Hola, Loco. ¿Cómo te va? Felicitaciones. Soy Martín Souto. Muchas gracias. Loco, ¿en quién pensaste apenas terminó el partido? Mi familia, mi familia que yo la estaba mirando, estaban en la platea, en mi hijo, en que no se asuste, porque la cancha estaba que explotaba y nada, se me cruzó todo eso por la cabeza. Y cuando pensás en los méritos de haber logrado esto, al margen de que alguno dirá, bueno, qué mérito, salvaron de la promoción, bueno, está bien, pero estaba complicado San Lorenzo. En algún momento, digamos, hasta el tema del descenso directo, acechó y en serio, ¿no? Como una sospecha, como quien dice. Digo, termina siendo un mérito, claro está. Digo, ¿de quiénes son los méritos mayores? Si tenés que repartir un poquito, como si fuera una torta y hay que repartir las porciones, ¿cuánto le damos a cada uno? Futbolistas, dirigentes, entrenador, hinchas. Creo que influyó bastante la llegada de Ricardo. La llegada de Ricardo fue importante. Le renovaron las esperanzas a muchos. Creo que vos fijate, con la defensa que termino jugando yo, los dos partidos más importantes para el club, que prácticamente no había jugado nunca juntas. Terminé jugando con Damián Martínez, que a principios de año había tenido para irse a Mendoza y le dijeron que se quede porque iba a jugar y no jugó ningún partido. Y terminé jugando con Pablo, con Alvarado, que hace seis meses estaba entrenando con el selectivo. Con Nico, con Bianchi, que no era titular. Con Kahneman, que no estaban los planes de nadie. Bueno, esos son todos puntos a favor, ¿no? Yo creo que Ricardo en eso le doy la derecha. Sé que conoció... La virtud que tiene es que conoce mucho a los rivales. Por ahí con el tiempo no le ayudó mucho el tiempo para conocer realmente los de él y eso un poco le jugaba en contra, ¿no? Pero vos fijate que el equipo que jugó los dos partidos por ahí más importantes de San Lorenzo fue un equipo que no jugó nunca junto. Con Telechea, pibes que no venían jugando nunca. Y bueno, eso es una virtud de él. Y después, a medida de que llega el técnico y se renuevan las esperanzas de todo, es muy importante que todos sepan que si hacen las cosas bien en la práctica, va a jugar. Y no por ahí que haya un equipo que gane o pierda sigan jugando ese equipo por nombre, ¿entendés? O sea, no es así. Y al margen de que yo comparto con vos que Caruso fue muy importante, ¿qué te pasa cuando por ahí algunos compañeros tuyos muestran claramente enojo con Ricardo, por caso bueno, diciendo, bueno, yo si hubiera otro entrenador por ahí me quedo? Pero no, digamos, dando claramente a entender que no quiere seguir con Caruso. Y alguna otra declaración también de otros compañeros tuyos que no estaban muy conformes. ¿Qué te pasa? ¿Los entendés? ¿O a qué querés que puede responder eso? No, no sé, por ahí creo que cada uno tiene que... A mí no me molesta que cada uno haga pública su versión de cómo está, si está bien o está mal, mientras que no me perjudique en lo laboral y no me perjudique en San Lorenzo, a mí no me interesa. Después que cada uno sepa que hay un lugar para poder arreglar esas cosas, me parece perfecto que cada uno lo entienda. Por ahí Ricardo despierta esas cosas, por lo mediático que es, porque por ahí aparece en todos los canales, en todos los programas, pero tenés que aceptarlo. A mí no me varía en eso. Yo lo conozco a Ricardo desde que estuve en Racing y siempre fue el mismo, y creo que es el mismo desde que dirigía en el ascenso y en Tigre y más atrás también. Sí, señor. Entonces, el que no lo conoce por ahí le despierta esas cosas, pero el que lo conoce, yo me inclino solamente por lo que me diga, me tenga que indicar adentro de la cancha. Después lo respeto como técnico y le tengo un gran aprecio también. Pablo, Ariel Rodríguez, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola, Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo fueron esos dos días post-independiente que dijiste llegué a casi ni comer? Uf, fue bravísimo. Estaba arruinado, arruinado. Había quedado como que si le hubiese prestado plata a Quique. Pero Mará, ¿y en las prácticas vos veías que estaban todos así? ¿Estaba destruido el plantel en general? Estaba bravo el tema. El clima, aparte, no nos había ayudado el otro resultado y todo eso influyó, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue un acierto también el haber ido a entrenar al predio de la AFA porque te aislás un poco de todo, de lo que está pasando y aparte tener la cabeza como que te vas distrayendo un poco de todo, te abstraes un poco de lo que es estar un poco todo el día en el club y saber que estás ahí al alcance de todo. Entonces, hizo eso como que el equipo se vaya mentalizando directamente en el otro partido y nada, fue bravo, fueron dos días bravos que cada uno hizo su duelo aparte pero yo creo que de todo lo malo siempre hay algo bueno y nosotros creo que lo que aprendió el equipo de ese partido fue que no dependíamos de nosotros. Entonces, eso es una mochila. Claro. Porque cuando vos dependés de vos y no te va mal, y te va mal, o sea, no te salen las cosas de si la madre... Claro. Pero cuando no dependés de vos, que sabés que vos hiciste lo que pudiste y no llegaste porque nosotros con Independiente tuvimos posibilidades, no lo pudimos ganar, nos faltó el gol nada más. Entonces, cuando sabíamos que ya no dependía de nosotros, digo, bueno, muchachos, jugado por jugado, vamos para adelante, ya está, ya está, ¿qué vamos a hacer? Porque uno, diez, cuatro, cinco a cero es lo mismo. Entonces, listo, eso te sacás, te liberás un poco. Claro. Y eso el equipo lo sintió. Fue un paso dentro de todo lo malo algo positivo. Pablo, ¿y cuál fue el quiebre? Digamos, esos dos días, ustedes van a entrenar, están muertos todos y de repente hay un clic en algún momento. Que hay una charla, es esto que vos entendés y por ahí lo trasladás al grupo, es Caruso relajando. ¿Pasó algo en especial o fue simplemente que pasó el tiempo y listo, había que jugar? No, fue un poco de todo. Fue un poco de todo. Creo que fue cuando te tirás al agua y llegás, 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 estás listo. Más que esto no puedo bajar. No dependo de mí, bueno, tengo que yo inclinar para arriba. Yo voy a empujar. Claro, claro. Se dio así, esa semana fue especial, se dio de esa manera. Bueno, yo creo, por lo menos lo que yo viví, ¿no? Sabía que teníamos una chance más. No habían, como había declarado antes, no habían desconectado el respirador. Y bueno, si late, por algo late. Y si late hoy, bueno, y ahora está bombeando como loco. Loco, en algún momento se habló de Peñarol. Vos dijiste, no, bueno, yo tengo la cabeza acá, pero fue una propuesta muy concreta. ¿Cuál es tu idea para el futuro? ¿Cómo viene la mano? Hoy por hoy me están hablando mi representante. Está Marcelo de Lauro con Carraseo. Están hablando con los dirigentes para ver cuál va a ser mi situación de ahora más. Yo tengo un año más con San Lorenzo. Y están viendo de qué manera lo que le convenga al club, ¿no? Lo que le convenga a San Lorenzo yo voy a estar a disposición de ellos. Gracias.